Es mi declaración de amor, pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor, te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti, todo para ti Y ya encontré la mujer vencita que un solo de mi corazón afecta Digo ayer por ciento cuando estoy contigo, me metí, se paraliza mis sentidos Todos me sienten lo que yo siento, el presente es mi sentimiento Dejé que pase el tiempo, todas las palabras se las llevo al viento Mi carita de bebé, es algo que te lo quiero ver, tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Mi carita de bebé, es algo que te lo quiero ver, tu boquita hermosa Es mi declaración de amor, pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor, te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti Y ya en mi declaración, que estoy diciéndote en esta canción Que quiero entrar con vos a tu corazón, contigo yo me juego una relación Cuando te voy me desespero, eres tú lo que yo quiero Mira que es lo que te estoy diciendo, mamita, que en serio, mándate en mi interior Va a decir tanta cosa, tú eres mi mamita hermosa Tu carita de bebé, es algo que a diario quiero ver, tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Tu carita de bebé, es algo que a diario quiero ver, tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Que sepas hoy, que haberte conocido fue lo mejor que me pasó De amor, que eres una bendición, fuente de mi inspiración Razón por la cual te escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Solo para ti Todo, todo, todo lo que tengo te lo doy Eres tú mi vida, eres tú mi adoración Mi corazón Solo palpita por ti Esta canción Es todita para ti Mi corazón Solo palpita por ti Esta canción Es todita para ti Es tu tiempo que yo soy libre Y ahora te quiero ir a bailar Lo tiene esto Javier Slim con placa Esto es la reina de la tarima ¡Dale mampón!